¿Quién iba a creerlo después que te amaba? Y no me querías, ¿Quién iba a creerlo después que me amabas? Y tú me querías, ¿Quién iba a creerlo que hoy me quieras tanto? Ahora soy feliz porque me quieres solamente a mí. Espero que nunca tú me olvides, vida mía. Los seres que se aman y que no se olvidan en toda esta vida. ¿Quién iba a creerlo que hoy me quieras tanto? Ahora soy feliz porque me quieres solamente a mí. Espero que nunca tú me olvides, vida mía. Dos seres que se aman por toda la vida porque se han querido. Dos seres que se aman como te adoro ahora. Este es nuestro amor y Dios bendiga nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!